Hola y bienvenidas a esta clase es para aprender a coser a máquina. En este capítulo vamos a explicar cómo se deban a la canilla o como se dice corrientemente vamos a enrollar el hilo en la canilla de la parte inferior de la máquina de coser. Como ya hemos mencionado en la clase anterior, las máquinas de coser realizan la costura con dos hilos que se van entrelazando para realizar los pespuntes. En la parte inferior de la máquina de coser se encuentra el portacanillas y dentro la canilla y será en esta canilla donde enrollemos el hilo para coser en la parte inferior de la tela. Vamos a comenzar. En la parte inferior de la máquina de coser estará la canilla y el portacanillas. Vamos a sacar el portacanillas y de ahí sacaremos la canilla que vamos a devanar. Ahora nos vamos a la parte superior y colocamos la bobina de hilo con la que vamos a coser en el portacarretes. Enganchamos el hilo en una de las guías de hilo que vienen en la máquina, en esta específicamente y de atrás adelante, ya veis en el vídeo. Ahora vamos a pasarlo por la rueda de tensión para devanar la canilla. Hay que darle esta pequeña vuelta. Este tornillo lo traen todas las máquinas y solo sirve para el devanado de la canilla. A continuación vamos a introducir el hilo en uno de los agujeros de la canilla y le vamos a hacer un pequeño nudito para que no se escape al enrollar el hilo en la canilla. Le damos un par de vueltas. Este truco lo utilizo yo para que el hilo siempre quede dentro de la canilla. Y vamos a colocar la canilla de tal forma que el hilo quede en la parte superior y mirando hacia la izquierda. Lo introducimos en el pivote donde nos viene el dibujito para devanar la canilla. Ya veis que la canilla va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Por eso ponemos el hilo en la parte de arriba. Hacemos clic y sujetamos el hilo un poco mientras pisamos el pedal para que la canilla se comience a llenar de hilo. Esta sujeción la vamos a realizar para que el hilo entre dentro de la canilla. Una vez terminamos, hacemos clic y sacamos la canilla. Partimos el hilo y lo introduciremos en el portacanillas. Pero antes os voy a citar otro método de enhebrado. Comenzamos con el mismo paso. Meter el hilo en un agujerito y hacerlo en pequeño nudo. Le damos unas pequeñas vueltas a la canilla y con el hilo hacia arriba y mirando hacia la izquierda vamos a introducir la canilla en el portacanillas o en el devanador de canillas. Le hacemos clic y ahora vamos y le damos la pequeña vuelta que antes le habíamos dado al tensor de devanado. Metemos el hilo por la guía y colocamos la bobina de hilo en el portacarretes. Ya solo tendremos que pisar el pedal de la máquina de coser para que se ponga en funcionamiento y la canilla se llene de hilo. Cuando la canilla ya esté llena de hilo vamos a mover esta barra que hemos utilizado para devanar la misma. Cortamos el hilo, sacamos la canilla y lo vamos a introducir en el portacanillas que va en la parte inferior. Normalmente se suele colocar el hilo o en dirección a esta hendidura o al contrario. Si queda al contrario es porque queremos que ejerza un poco más de tensión. Vamos a repetir. Introducimos la canilla en este portacanillas que estáis viendo. Suelen ser casi todos iguales. El hilo lo introducimos en la hendidura pequeñita que estáis viendo en el vídeo. Una vez que lo hemos introducido ahí vamos a pasarlo a la pestaña de tensión del hilo inferior y lo colocamos en el medio del agujero. Ya veis que tiene que quedar con la suficiente tensión para que no se caiga. Una vez terminado vamos a con la pestaña levantada del portacanillas introducir la canilla en la parte inferior de la máquina con ese pequeño saliente hacia arriba que quede perfecto en la hendidura y tenemos que apretar hasta que haga clic. Tejamos el hilo sobrante fuera del portacanillas y terminaremos este proceso con el enhebrado de la máquina en el siguiente capítulo. Si eres aficionada a la costura, al do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios no te pierdas este canal de Youtube y suscríbete en el compartimos una gran cantidad de tutoriales. En la descripción de este vídeo os dejo mis redes sociales y el blog para cualquier consulta. ¡Gracias!